Y si, levantás el mouse y está con una crosta de mugre y pelusa como si lo hubieran pasado por una plancha después de hacer un churrasco. Es que lo usó tanta gente. Locutorio y ciber, el mouse con grasa. Atendido por empleados mal pagos que toman cerveza y usan pilsil en la oreja. Único en el barrio, sin filtro para porno. ¡Pedite!